Objetivo actualizado a la siguiente ubicación Contrato cumplido, todas las cajas de suministros localizadas Fusil de asalto marcado Objetivo de recompensa identificado, destroza al bastardo Extracción en espera, vayan a la zona de aterrizaje ¡Helicóptero enemigo! ¡Helicóptero enemigo! ¡Helicóptero enemigo! ¡Helicóptero enemigo! El gas se está aproximando viene una entrega de armamento en camino Marqué un objetivo Efectivo a la vista Encontré esto por si le sirve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesitamos reconocimiento Envíen apoyo aéreo ¡Atención! ¡Atención! ¡UAV seco! ¡Regresamos a la base para reabastecernos! ¡Atención! ¡Vehículo ligero aquí! ¡Atención! 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 Mejora de campo disponible Olvida el contrato, se acabó Reubicándome Lanzando atordidora UAV enemigo arriba Tiene una entrega de armamento en camino El enemigo me dispara Avancemos al lugar, objetivo Cambio de posición Casa aproximándose, marcando nueva zona segura Vehículo enemigo El enemigo me dispara Movimiento enemigo Eliminaste al objetivo mal terminado, buen trabajo Bien, vamos Subfusil aquí Si sobrevive, podrá redesplegarse A la zona segura Objetivo, aquí Compañero listo para redesplegarse Punto de reunión, adelante Marcando punto de reunión Tu marcador, recibido Un enemigo te está rastreando Ten cuidado No No Contacto enemigo Voy Objetivo detectado Soldado enemigo acertándose Contacto enemigo Contacto Contacto, contacto 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 Marcando fusil de precisión Marcando fusil de precisión Cuidado No No Deja de dispararme ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias acercándose! ¡Gracias! ¡Gracias aquí! UAV aliado arriba. Iniciando barrido del radar. ¡Gracias! Objetivo más buscado liquidado. Gran trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Gracias! Punto de reunión. Adelante.